ORT informa A diferencia del beneficio que implica para los agricultores de la zona norte de Tamaulipas, el agua que han dejado a su paso los frentes fríos para los ganaderos organizados de Tamaulipas son tardías, así lo consideró José Guerrero Gamboa. El presidente de la Unión Ganadera Regional de Tamaulipas estimó que esa agua caída en los potreros solamente ocasionará la recuperación de un 20% de los pastizales que de cierta forma sirven como alimento para el ganado tamaulipeco. De acuerdo a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, desde el lunes 20 de noviembre y hasta el 18 de enero se desarrollará el periodo de precampaña para quienes aspiran a ser candidatos a senador como a diputado federal por los ocho distritos. Será un periodo de 60 días en los que los prospectos podrán promocionarse única y exclusivamente hacia los militantes y simpatizantes del partido político que los podrá postular a través de mensajes o colocación de espectaculares, no al público en general. Derivado a las quejas y denuncias por el mal uso del 911 y 089, las Mesas de Seguridad Ciudadana exigen la aplicación de justicia cívica en contra de los menores de edad por poner en riesgo a la población cuando se hacen llamadas en broma. Lo anterior lo pidió José Calanda Montelongo, coordinador estatal de las Mesas de Seguridad, quien destacó que este tipo de sanción también deberá alcanzar a los padres de los menores infractores.